La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, no imaginó nunca que un avión le causaría tantos problemas, apenas una semana después de cumplir su tercer año de mandato. La jefa de Estado realizó en el plazo de los últimos dos meses un par de viajes a bordo de un jet cuyo dueño, Gabriel Morales Fallón, fue relacionado con un narcotraficante colombiano extraditado desde Brasil a Estados Unidos en el año 2008. Chinchilla reconoció los errores cometidos en todo el proceso y anunció la dimisión de dos de sus hombres fuertes. Posiblemente la gente de Chinchilla fue engañada por Morales Fallón, quien se presentó ante ellos con una identidad falsa. La gestión y aceptación del uso por parte de la presidencia de la República de la aeronave vinculada a la empresa THX Energy se dieron de manera descuidada, sin mediar los procedimientos y controles necesarios para garantizar la integridad y la seguridad. Segundo, las omisiones fueron especialmente graves en lo que respecta a la seguridad nacional y a la protección de la presidenta de la República. Además, pueden comprometer la sólida imagen internacional del país, que siempre ha dado y que seguirá dando una lucha frontal contra el narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.